Ay, ¿dónde estará mi marido? Amiga, buenos días. ¿Me quieres comprar esta deliciosa papaya? Primero que todo, yo no soy tu amiga, ¿ok? Y en tus sueños, humildemente, sería. Y esa papaya es orgánica. Claro que sí. A ver, yo la veo. Orgánica. Patético, eso no es orgánico, niña. Pero, ¿por qué hiciste eso? Ay, no me interesa, yo estoy esperando a mi marido y usted fue la que se ofreció, ¿listo? Amor, disculpa la tardanza, casi no encuentro parqueadero. ¿Andrea? Andreita Ramírez, la mejor estudiante de la clase. Promoción 2017, ¿cierto? ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí. ¿Qué ha sido de tu vida? Qué alegría encontrarte después de tanto tiempo. Lo mismo, Joaquín. Muy bien, trabajando aquí en la frutería. Oh, veo que tienes tu propia tienda de frutas. Yo...